Hola, muy buenas. Somos Atlánticos y queremos sumarnos a la campaña Tu Solidaridad Suma, del Hospital San Juan de Dios. Esta iniciativa pretende recaudar 6.000 euros para el Fondo Social del Hermano Bonifacio, destinado al reparto de alimentos entre las familias más necesitadas. Desde Atlánticos te animamos a ti a que también participes, y en estos tiempos tan difíciles, sumes tu solidaridad con quien más lo necesita. Pincha en el link que te dejamos a continuación de la página www.migranodearena.org y colabora. Participa con lo que puedas porque entre todos sumaremos mucho. Muchas gracias de parte de Atlánticos y de todo el mundo. Besos.